Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en el día de hoy les tengo una nueva pool, una pool que debemos considerar, se llama Pool 2 Mine o Pool 2 Mine, ¿no? Sería así el nombre. ¿Por qué decidí probar esta pool? Porque los Fib en Eatermine se han puesto muy caro, es decir, el gas Fib es muy alto y por eso decidí probar otras pool y creo que esta es una de las mejores opciones porque tiene servidores en Latinoamérica, servidores en Estados Unidos, servidores en Brasil. Pero mira, yo metí mi RTX 3090, fíjate aquí donde ya la puse a trabajar para ver qué tal me va con esta pool, para ver qué tal van los pagos y todo eso. También es importante que sepa que el Fib que ellos cobran es un 1%, es el mismo Fib que cobra Eatermine y donde está la diferencia es cuando tú quieres retirar el monto mínimo de pago o cuando tú quieres transferir lo que tú has generado, porque esto en Eatermine ha aumentado, es decir, es más caro. Sin embargo, aquí tú te vas a encontrar con que ellos cobran muy poco a la hora de tú mandar el monto mínimo de pago o lo que tú tengas generado en esta pool. Fíjate que mi RTX 3090 ya está trabajando y me está brindando unos 118 mega hash y está sincronizada muy bien. También voy a mostrarte en este video cómo tú puedes ponerte a minar en caso de que quieras probar esta pool y ver qué tal te va, como en mi caso que decidí probarla y quiero ver cómo me va en esta nueva pool. Esta es la página oficial, solamente se está minando Ethereum por el momento, le damos click aquí y mira algo importante, como dije hace un momento, ellos solamente cobran el monto mínimo de pago es 0.02, pero no te preocupes si tú eres un minero pequeño porque ellos tienen pagos fijos en el mes, es decir, que si tú no alcanzaste el monto mínimo de pago y llegó ese día de pago automático, pues ellos te transfieren el dinero a tu cuenta, no tienes que esperar para tú transferirlo ni nada de esto, ya que ellos hacen un pago automático cada cierto tiempo y esto va para los mineros pequeños que solo tienen una GPU y quizá se le hace un poco difícil alcanzar este monto mínimo de pago de 0.02. ¿Cómo tú te das cuenta de que esto es cierto y de que esto funciona? Pues fíjate, esta es la opción de pagos, estos son los mineros que están activos y los que están cobrando en este momento, estos ya han cobrado Ethereum y fíjate, este sí alcanzó el monto mínimo de pago de 0.02, este también, este también, pero este no llegó al monto mínimo de pago, sin embargo, le realizaron su pago, fíjate que le mandaron 0.05 Ethereum y este alcanzó 0.1, este 0.03, 0.07, así que es importante que sepas si tú eres un minero pequeño, pues puedes unirte a esta pool porque no te preocupes, ellos tienen pagos automático y si tú no llegas al monto mínimo de pago, pues ellos van a proceder a mandar tu dinero a tu cuenta, no importa lo que tengas generado, esto es lo más importante y lo primero y lo que nosotros debemos saber de una pool. Otra cosa, mira, voy a seleccionar este minero que ganó en el día de ayer, se ganó 0.02, si seleccionamos su dirección, fíjate aquí y esto fue lo que me llamó la atención y me gustó, ya que están cobrando una comisión muy alta en Intermine, cada vez que yo voy a retirar mi monto mínimo de pago, me cobran una comisión de 6, 7 y hasta 8 dólares y fíjate cuánto están pagando ellos, apenas están pagando 3.51 dólares por una, por esta transacción, por este monto mínimo de pago, están cobrando un gas fee muy bajo y es algo que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención de esta pool y por eso decidí traerla aquí al canal y contarle mi experiencia y mostrarle de que podemos probar, podemos ver qué tal nos va con esta nueva pool. Visto esto, un poco de teoría y un poco de los pagos, que para mí los pagos es lo más importante, ¿no? ¿Cómo yo me uno a esta pool y cuáles son los servidores? Pues fácil, tú vienes aquí, entras a la página principal y le das aquí lanzar el minero ahora, fíjate aquí los servidores, como dije hace un rato que tenemos servidores en varios puntos importantes e incluyendo Latinoamérica, fíjate que aquí está en Estados Unidos, que en mi caso yo estoy en Estados Unidos y estoy usando el servidor de Estados Unidos y me ha ido muy bien, se conecta sin ningún problema, también tenemos servidores en Brasil, servidores en Venezuela y esto abarca todo Latinoamérica, es decir que en el país de Latinoamérica que tú te encuentres, pues lógicamente tú vas a usar el servidor de Venezuela, aunque diga Venezuela, tú si estás en Colombia, pues usas este, si estás en República Dominicana, pues usas este servidor. Aquí en la parte de abajo es algo importante y es que tú tienes que descargar estos mineros, trabaja con Gminer, trabaja con T-REC Miner, trabaja con T-REC Miner también, trabaja con XMR, trabaja con NB Miner, súper importante que trabajen con NB Miner porque ustedes saben que las GPU que vienen con el bloqueo, con el nuevo bloqueo de NVIDIA, la que está encapada, pues con NB Miner, tú puedes desbloquear hasta un 70% y esto me parece también importante que lo sepan, por si tú consigues una RTX 3070, 3080, 3060, 3080 Team y que vengan con el bloqueo, pues con este minero, tú vas a poder desbloquear hasta el 70%, que de hecho ya yo hice un video mostrando la RTX 3080 Team, la desbloqueé hasta un 70% y me ha ido muy bien, ahí la tengo trabajando. Para unirte, para tú usar un minero, pues es súper, súper fácil y súper sencillo. Una vez que tú eliges el minero que quieres y voy a mostrarte por si decides probar la pool, no te compliques y vea lo fácil que tú puedes configurar esta pool para empezar a ganar dinero y para que pongas tu GPU a trabajar de una vez. Fíjate, aquí yo tengo, yo empecé con T-REC Miner y para tú ponerte a minar es muy fácil, tú eliges el servidor que quieres, fíjate que los servidores están aquí, tú simplemente copias esta dirección. En este caso, como yo usé el servidor de Estados Unidos, pues tu copia desde aquí, desde el signo de menos hasta la puerta de enlace. Copias desde aquí, le das un copy pay, vas hacia tu minero, ¿verdad? Una vez que ya tú hayas descargado el minero, le das clic derecho, editar y simplemente vas a copiar desde aquí hasta aquí, lo pegas, le das a control B y luego pones la puerta de enlace, pones este código, 888. Una vez que tú hagas esto, le das a hacer, pones por último y no menos importante, colocas tu billetera, o sea, tu wallet de Ethereum, no importa de la casa de cambio que la tengas, puede ser de Coinbase, de Binance, de la casa de cambio que tú la tengas, pues tú pones aquí la dirección de tu Ethereum, donde tú vas a recibir tus pagos, la colocas aquí, también aquí puedes poner el nombre que tú quieras, yo puse aquí RIC0. RIC0. Para empezar a minar, pues fácil, simplemente le da dos clips, Sarvas, lógicamente, le da dos clips, donde está haciendo la conexión, tarda un poco porque como yo estoy consumiendo el recurso de mi PC, pues suele pasar esto, suele pasar de que dure un poquito en cargar, pero no pasa nada, ya yo tengo ahí, fíjate donde se conectó, estoy usando string la OBS para grabar doble pantalla, estoy capturando la pantalla de esta PC y al mismo tiempo estoy minando y esto puede hacer de que el video se daña, así que chicos, recomiendo esta pool, es bueno que la probemos para ver qué tal nos va, yo la voy a estar probando, si necesitas, si tienes alguna duda o quieres saber cuál ha sido mi experiencia, pues puedes hablar, háblame por mi cuenta de Instagram o déjame un comentario aquí en la caja de comentarios y yo te digo cómo me va a ir con esta pool porque voy a dejar mi RTX 3090 trabajando en esta pool. Para revisar los pagos, pues es fácil, simplemente tú vas aquí a Dashboard, en Dashboard pegas aquí tu dirección, la dirección de tu billetera, le das a buscar y aquí te va a salir los trabajadores que tenga y cuánto has generado. Mira, yo empecé hace poco y ya he generado, fíjate que ya tengo dos mollos, ya generé dos mollos, están acá porque paré el minero para poder grabar este video y mostrárselo a ustedes, pero en ese rato que estuve ya logré generar dos mollos y esto lo hice con mi RTX 3090, fíjate ahí donde está minando sin ningún problema. Llegamos a la parte final, espero que te haya gustado este video, si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo video como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Si te unes a esta pool, quiero que me cuentes tu experiencia aquí en la caja de comentarios. Hasta el próximo video. Bye, bye.